Y con esta canción te sientes lo mucho que te amo y vives en tu recuerdo Por siempre los chicos dan las babas con las palmas arriba Hoy recuerdo todo lo que yo viví junto a ti fueron momentos que nunca yo volví a vivir Tu fuiste mi felicidad, mi vida, contigo conocí lo que es el amor y ahora no estás Me siento tan solo, vacío, siento un gran dolor, todo cambió desde que tú ya no estás Si tan solo volviera besarte y abrazarte, tú eres mi vida, la reina de mi corazón Si tan solo volvieras a mis brazos, sería tan feliz, tú eres mi vida, yo siempre te esperaré Cumbia, sentimiento y sabor para toda mi gente De Tarija, Bolivia Nacho, el poeta Hoy recuerdo todo lo que yo viví junto a ti Fueron momentos que nunca yo volví a vivir Tu fuiste mi felicidad, mi vida, contigo conocí lo que es el amor y ahora no estás Me siento tan solo, vacío, siento un gran dolor, todo cambió desde que tú ya no estás Si tan solo volviera besarte y abrazarte, tú eres mi vida, la reina de mi corazón Si tan solo volvieras a mis brazos, sería tan feliz, tú eres mi vida, yo siempre te esperaré Para el estudio infinito, donde nace, donde nace la música, música, música 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 Música